Bienvenidos a las Reves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La explosión de un cilindro de gas en el interior de una panadería de la colonia Riconada del Sur en León dejó a siete personas con quemaduras de diversas consideraciones y cuantiosos daños materiales. Estos hechos se registraron minutos antes del mediodía de este viernes en el establecimiento ubicado en la calle Océano Ártico y su cruce con Tlacopan, a una cuadra de la avenida Pradera. De las siete personas con quemaduras, tres de ellos fueron reportados como graves y el resto también fueron llevados a un hospital para ser valorados por las lesiones. Entre los lesionados se encuentran cinco panaderos y dos empleados de un comercio aledaño. Reportes preliminares indicaron sobre la explosión percibida a varias calles de los alrededores, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar los cuerpos de rescate, ya que también se había generado un incendio. La explosión en la panadería del Sur causó daños importantes en la estructura de las paredes y ventanas, así como cuantiosos destrozos en vehículos que estaban estacionados afuera del negocio. De inmediato, el personal de bomberos, protección civil, policía y tránsito llegaron a controlar la situación y acordonaron la zona. Esta tarde fueron detenidas seis personas, tres de ellos menores de edad, quienes podrían estar implicados en el homicidio del policía que fue asesinado en la colonia Los Olivos, en Celaya. Los presuntos responsables fueron identificados como Juan Pablo N., de 18 años, José Gerardo, de 18 años, Saulo N., de 30 años, además de tres menores de edad, todos con domicilio en dicho municipio. La detención de los sospechosos fue mediante patrullajes en la colonia Santa Rita, cuando en la calle Hermosillo la Policía y Guardia Nacional detectaron a varios hombres con actitud sospechosa, quienes intentaron escapar. Detenidas las seis personas tenían un arma de tipo carabina calibre .223 y un arma corta calibre 9 milímetros, ambas abastecidas con cartuchos útiles. Además, se les decomisaron 87 dosis de una sustancia granulada con la característica de la droga conocida como cocaína, varias dosis de hierba verde y seca con las características de marihuana. Los inculpados, las armas, la presunta droga y los cartuchos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y del Área de Justicia para Adolescentes para que se realicen las indagatorias correspondientes. El cierre de esta semana en Guanajuato se da con 971 nuevos contagios del coronavirus y 14 fallecidos más a dos días de pasar a semáforo verde. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud, estos nuevos casos predominaron en el corredor industrial. León confirmó tan solo 552 nuevos casos, Irapuato detectó 142, Salamanca 71 más, Celaya 50 pacientes más y Guanajuato Capital 34. En el acumulado suman ya 268.899 casos a 23 meses de la contingencia sanitaria, de los cuales 3.899 son casos considerados activos, lo que coloca a la entidad en el sitio 17 a nivel nacional. Las defunciones reportadas fueron 14 más, siendo León y Pénjamo los municipios en el que más víctimas se perdieron con tres cada una. De los fallecidos, solo tres reportaron haber recibido alguna dosis de vacuna contra la COVID, el resto no tenía. Disfruta tu fin de semana, mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!